Todo está listo para que a partir de este 18 de junio en las instalaciones de la Feria del Agricultor de inicio una nueva edición de la Expo Autos Pérez Celedón, que este año viene con muchas sorpresas para los asistentes. El evento dará inicio a las 9 de la mañana y durante la mañana tendrá actividades para los niños, así como presentaciones artísticas en la tarde. Estamos listos, preparados para recibirlos en la Expo Autos Pérez Celedón 2016. Se realizará a partir del sábado 18 de junio, es sábado, domingo, lunes y martes. Estamos muy contentos porque la preparación ha sido fuerte, estamos listos con eventos, vienen las mejores agencias de vehículos, entidades bancarias. Va a ser un evento muy especial, tenemos muchas actividades infantiles, culturales, para darle un tema mucho más importante a la feria. Parte de lo que hemos venido haciendo es el tema de la entrada, este año se va a cobrar 2.000 colores de entrada, pero le va a dar derecho de participar los cuatro días de feria, es decir, puede ir al show del sábado, puede venir al show del domingo, participar y venir a la premiación que va a estar muy buena el día martes. Durante el fin de semana habrá gran variedad de actividades, que abarcan desde un show de flamenco que se trae por primera vez en el cantón. Este será a las 7 de la noche y para los amantes de los autos, el domingo habrá drifting a las 11 de la mañana. La feria va a estar en horarios de 9 de la mañana a 10 de la noche, el sábado por ejemplo, a las 11 de la mañana tendremos algunas actividades infantiles, en la tarde habrá otras actividades artísticas, algunas danza, tendremos también la academia de gym art, van a estar por ahí. En la tarde pues estaremos con la transmisión de los partidos de la Copa América, a las 7 de la noche tendremos un show especial de flamenco, que nunca ha habido aquí en el cantón, pues lo hemos traído, un show muy profesional de flamenco, y en la noche pues transmitiremos otra vez partidos de la Copa América, y ahí con algunas actividades promocionales durante estos eventos. Para el domingo tenemos una actividad muy especial, es un show de drifting, también unos eventos muy bonitos, ojalá puedan aprovechar para los amantes de los vehículos, va a ser un show muy profesional también, muy especial, esto es a las 11 de la mañana. Los fondos de esta feria serán destinados a la Casa de Convivencia Familia Nazaret, un proyecto social que ayuda a familias de toda la región. Es un asunto que nos motiva y nos hace esforzarnos porque la feria cada año sea mejor, y es el objetivo final de los fondos de la feria. Todo esto que hemos venido planificando se va a utilizar para invertir en la construcción de la Casa de Convivencia Familia Nazaret. Es un proyecto social, involucra a muchas personas, esta es una realidad que colabora con unas 1.500, 2.000 personas de toda la región, desde la zona de Los Santos hasta la frontera con Panamá, y qué hace, pues ayudarles ahí en su vida diaria a mirar diferente su situación, a ir avanzando en la fe, y pues estar mejor. Hemos visto familias rescatadas, jóvenes saliendo de la drogadicción, de los vicios, hemos visto matrimonios que no se divorcian. Tome en cuenta que la feria estará en Pérez Celedón desde el sábado 18 de junio hasta el martes 21. Quienes asistan podrán participar de grandes premios como hospedajes en hoteles tanto de playa como montaña, un viaje en crucero por el Caribe o bien dinero en efectivo. El costo de la entrada es de 2.000 colones y con una entrada podrá asistir a los cuatro días de feria. Además, tome en cuenta que niños menores de 12 años y adultos mayores ingresan gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!